Biomecánica de las técnicas deportivas, primera clase, curso 2019-2020. Vamos a hablar de las características de las tutorías que haremos durante este curso. Las tutorías cuando sean presenciales se harán siempre en el edificio 24, aula 6, que es donde está el laboratorio de biomecánica. Es el mismo edificio donde está ubicada la oficina del Banco Santander. Las tutorías se harán los lunes de 3 a 4, los miércoles de 10 a 12 y los viernes de 9.45 a 11.15 y de 13.45 a 15.15. Si se viene en estos horarios, no hay que avisar previamente al profesor. Se encontrará al profesor en el laboratorio de biomecánica en este horario siempre que no haya avisado de lo contrario en clase. Pero si no fuera bien el horario, quedando previamente con el profesor, se puede acordar cualquier otro horario que vaya bien a ambos. Otras posibilidades son usar el chat de la clase o usar uno de los dos correos que aparecen en la diapositiva para preguntar cualquier duda que surja sobre los contenidos o la metodología de la asignatura al profesor.